¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Mueve la colita 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 Ok Y ahora Con los pies A mover el esqueleto Izquierda Izquierda Derecha Izquierda 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 Derecha Izquierda 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 Mueve la colita 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 les quiero hacer una pregunta a los dedos a la pobreza y como se le hace dos hombres y a la gente le deja 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 La Iglesia de Andrés ¡Muy bien! ¡ MODO! ¡Jus claiming! Suavecito y vamos arriba, arriba, arriba.